Este fin de semana os pregunté que me preguntaseis lo que sea de Destiny 2 y hoy tenemos un montón de preguntas y respuestas interesantes Responderemos a qué pasó con la historia de Shiro 4 después de que ocurriese la Guerra Roja y por cierto hay respuesta a eso, también el ¿Qué está haciendo Osiris? ¿Vale? Y por cierto, una de mis preguntas favoritas que me habéis hecho es ¿Habrán escudos elementales y armas de Stasis? Y spoiler, estoy bastante seguro de que sí, ya veréis Luego también, ¿habrá un nuevo orador? La desconocida viene para asegurarse de que gana la oscuridad y muchas más preguntas interesantes en el vídeo de hoy Pero antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal Gracias por apoyarlo Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 Es oficial, tiene una puntuación de trust score de confianza de un 5 de 5 con más de 5000 reviews No usan hacks, por cierto, si os lo preguntáis Y básicamente tienen ayudas desde incursiones a las pruebas de Osiris Obtener armas exóticas o casos, lo que sea Si es un servicio que os interesa, es uno que os recomiendo Y tendréis un link abajo en la descripción Dicho eso, Maygis, vamos al... Juan dice ¿Hay alguna manera para farmear prismas de mejora de forma rápida y en la que actividades? Saludos desde Colombia Bueno, hay... Depende de que momentos en los que es más... Bueno, mejor o peor farmear ocasos Si tienes el lago de las sombras como ocaso, suplicio Es muy bueno para farmear esos materiales Porque es de los más fáciles de hacer, ¿vale? Puedes saltarte en muchas secciones sin matar enemigos Solo centrándote en los objetivos que te pide para seguir avanzando Es muy rápido y de los mejores para farmear, sin duda Además de eso, bueno, farmear montones de núcleos Para luego convertirlos en prismas Es un poco estar atento de los consumibles para obtener esos materiales Y también estar atento de cuando hay asaltos como, por ejemplo, el lago de las sombras Para aprovechar y arrecaño Si alguien puede ayudar aún más a Juan a la hora de farmear esas cosas Que lo dejo en los comentarios y... Igual algún vídeo en adelante, no sé Juan dice ¿En dónde se sabe que...? ¿En dónde se sabe que esa llegada de Sabazún no tiene que ver con una reencarnación de Orix? ¿What? ¿Entendéis a Juan? Vamos a traducirlo Entiendo algo en plan ¿Dónde es que nos dan a entender que la llegada de Sabazún no tiene nada que ver con la reencarnación de Orix? No lo sé, Maiji A ver, Sabazún se supone que obtuvo los poderes de Orix a través de Curia Que fue un regalo de Orix Y de hecho me parece que Sabazún obtuvo aún más poder de Orix A través de otro modo, al margen de Curia ¿Sabes? Es decir, el plan de Sabazún era que ocurriese todo lo que ocurrió Y terminar con Orix era uno de sus planes Sabazún la astuta te la va a liar Te la va a liar Pero, hey, ¿quién sabe? No, Sabazún... Es que qué pregunta es esta Son hermanos Hermanas, mejor dicho Orix antes de ser Orix era Horash ¿Es tan complicada la historia de los de la colmena? Pero sí, tío Eran hermanas ¿Vale? Así que... A menos que todo el lore nos esté engañando y no sean hermanas ¿Qué, qué, qué? Me está haciendo mucho la olla esta pregunta de la reencarnación Mira, vamos a pasar Tino dice ¿Qué pasó con Shiro 4? O sea, ¿dónde está? ¿O qué fue con su vida? Vamos a ver, la verdad No sé si hay algo que nos haya hablado sobre él Un año después de la Guerra Roja Nos ha comentado, ¿vale? Esto aparentemente se puede escuchar en la Torre del Hangar Quizá en uno de los escaneables Y luego tenemos también Aquí En los renegados También revelaron que Shiro 4 fue una vez miembro de la crew Dirigida por Keith y Andal Brask Que era el cazador de la vanguardia anterior a Keith Antes de que él se convirtiese en el cazador de la vanguardia Ey, ahí está una cosa más que no sabíamos La verdad, yo tampoco lo sabía Ahora, Poggers dice Si Titan e Io van a la bóveda Las misiones del susurro y la del brote perfeccionado Ya no van a ser accesibles No No lo serán No, esas actividades se van a ir 100% O sea, no tengo duda de ello Dudo que... No, no Esas se van a ir Lo que nos dijeron que habrán otras formas de obtener los exóticos Y supongo que al menos se refieren a las armas La verdad que cosas como cosméticos y eso O sea, tengo la sensación de que no se refieren a todos los exóticos ¿Vale? Pero supongo que al menos lo que son armas y armaduras Se podrán seguir obteniendo en otros modos Así que ya veremos cómo Pero sí, esas misiones seguramente se vayan Sebastián dice ¿Existirá alguna posibilidad de ver a la facción caída conocida como La Casa de la Luz? ¿Y a Mithrax? Estoy seguro A ver, a Mithrax ya lo hemos visto más de una vez en el juego En la misión de Titan Y también en la de Hora 0 Y sí, seguramente volvamos a ver a esa facción caída ¿Vale? Ya veremos cuándo Pero no vamos a alargarnos mucho ahí Samuel dice Ya que la Éstasis será una nueva subclase ¿También habrán enemigos con ese nuevo tipo de escudo elemental? ¡Ey! Buena pregunta Sí, estoy bastante seguro de que sí Y quizás con habilidades similares De hecho, hemos visto que esta nueva facción de la Casa de la Oscuridad Utiliza la Oscuridad Utiliza esa subclase Por así decirlo Al menos algunos de los enemigos Hemos visto que utilizan esa subclase Vale, armas como heladas Que parecen estar relacionadas con ello Y también sabemos que la misma Eramis está utilizando la oscuridad Así que no sería raro que usen las mismas El caso es que no me había parado a pensar en el escudo elemental No sé si añadirán un nuevo escudo elemental Y si por ejemplo añadirán armas con este nuevo elemento La verdad es que es una muy buena pregunta No nos han hablado sobre ello O sea, para mí lo más importante Mi pregunta ahora sería ¿Habrán escudos elementales de este tipo? Que puede que hayamos visto alguno en el tráiler Vi alguno que era como blanco Pero no sé si era eso El escudo elemental Puede ser Y luego también Habrán armas Que utilicen este daño elemental Ya veremos Luego Kate Bishi dice ¿Qué opina Osiris acerca de las pirámides y la oscuridad? ¿Surgirá un nuevo orador? ¿Por qué las nuevas supers de oscuridad son de hielo? Tío, tienes un pase para una pregunta Lo último que supimos de Osiris Creo que era Bueno, además de que fue a enfrentarse a Rasputin Por así decirlo A preguntarle Oye, bro ¿De qué bando estás, tío? ¿Estás conmigo o estás con ellos? ¿Estás con la oscuridad o qué? Algo así Oh sí, el nómada Estuvo observando aquella conversación El nómada estaba observando a Osiris y a Rasputin En aquel momento Se reveló una parte del lore Que os comentó hace no mucho En margen de eso Sabemos que él fue Quien retiró la semilla Que creemos Que quizás fue la que se plantó en Io Es decir Osiris El tiempo Y eso Creemos que era la misma semilla Puede ser O que la semilla que obtuvo Osiris Era similar a lo que tenemos como artefacto de temporada El caso es que ya está haciendo sus cosas Aparte Está Está por ahí haciendo sus vainas La verdad Osiris Es un personaje bastante interesante de nuevo Porque ahora no sabemos en qué En qué anda metido Margen de eso No sé No sé lo que estará pensando Osiris Por qué se enfrentó de ese modo a Rasputin Por así decirlo Y por qué no tiene el mismo interés Por comprender a la oscuridad Como Eris Por ejemplo A ver Sí A Eris se le va un poco más La flapa desde que era niña Seguro en planes No es tan raro Que esté metida en estas cosas Pero Sí Yo la verdad Personalmente Como guardián En el universo de Destiny Estoy interesado por ver Qué más tiene que decirnos la oscuridad La verdad es que está hablando Mucha mierda Sobre el orador O sea Sobre el viajero ¿Sabes? En plan Sobre que no es tan bueno como pensamos Que nos obliga a revivirnos Se me recordó por cierto A la vez en aquel Ahora no me acuerdo En qué parte del lore Os hice un vídeo No hace mucho Básicamente Así Una conversación de los nueve ¿Vale? La emisaria hablaba con el nómada Y le mostraba dos mundos Uno de total oscuridad Y sufrimiento ¿Vale? Y otro de total luz ¿Vale? Y vida Por así decirlo Y en ese mundo de total luz y vida Al final era otro infierno Era insoportable ¿Vale? Porque no podías ver nada De la luz que había Los animales no podían morir Así que básicamente Estaban como Ese tipo de infierno Y lo que nos querían Decir con eso Es que tienen que convivir juntos La luz y la oscuridad ¿Vale? Para que todo pueda Seguir su curso de la historia Por así decirlo Buah No me quiero alargar mucho más con esta Pero hey Si alguien puede responder mejor A KBish Está más al tanto E hice un vídeo de Osiris Haciendo mucho Hablando sobre todo eso De las semillas Así que te recomiendo ver ese vídeo Si quieres saber un poco más Luego ¿Surgirá un nuevo orador? ¿Debería? No lo sé No lo sé Se supone que el viajero se reparará Para la próxima temporada No sabemos del todo cómo Ya veremos qué ocurrirá Pero sí O sea Tendría que haber alguno Han habido muchos No solo uno Así que ya veremos Pero no puedo decirte mucho más ahora Luego ¿Por qué las nuevas supers de la oscuridad Son de hielo? Mola Es decir Fuego Agua Vacío Hielo No sé Que querías que fuera El cuarto elemento Recuerdo que Estaban trabajando en el cuarto elemento Desde Destiny 1 Y iba a ser algo parecido O sea Como un poder de la oscuridad Similar al de la necromancia Para el hechicero Otras habilidades así Más oscuras Era de color verde Eso podéis ver Arte conceptual Por ahí se lo buscáis Pero hey Mira Son de hielo Porque molan tío ¿Vale? Y además caerá para invierno En noviembre Qué putada esperar tanto Carlos La segunda en que La segunda en que En el trailer de Beyond Light La desconocida A ver Intuyo que es El segundo en el que El trailer de Beyond Light En el que el trailer La desconocida Habla de que viene De un mundo Donde la oscuridad ha ganado Y nos dice que viene A evitar que eso se repita Al decir que la oscuridad Es una verdad inexorable Podrían venir a asegurarse De que la oscuridad Venza ¿Quieres decir que Que la desconocida Está aquí para asegurarse De que ganará? O algo así No sé muy bien Qué quieres decir con eso Sinceramente Si es eso Nada Me parece que La desconocida Es relativamente sincera No sabemos mucho No nos lo ha explicado mucho más No tiene tiempo Para explicar la mujer ¿Vale? Pero creo que dice la verdad ¿Vale? Que viene de un futuro Donde la oscuridad ha ganado Y que está tratando Bueno Que no se encontró De hecho Ya os hice un vídeo Sobre la historia De la desconocida Echadle un vistazo Por el amor de Dios Que es muy importante Lo reúno todo ahí Pero básicamente Nos lleva observando Desde hace tiempo Y en un momento Se dio cuenta de que Puede que nosotros Seamos esa pieza del puzzle Que cambia las cosas Al menos eso es lo que me dio a entender Que se dio cuenta De que podemos cambiar Ese destino Ese destino Ya veremos ¿Vale? Ya veremos No quiero alargarme Mucho más con esto Ah, espera Eran dos preguntas ¿La oscuridad puede ser Un ejército O un ente muy poderoso O varios como este? No La oscuridad es una fuerza Paracausal No sabemos A través de que actúa Exactamente Hemos visto las naves Y bueno Hemos visto la corrupción Hemos visto ¿Sabes? En plan Formas en las que ha interactuado Con nosotros Pero no directamente Así que ¿Qué quieres que te diga? Se supone que está La raza de los Bale O sea Del velo ¿Vale? Que se supone que Veremos en adelante Pero Ya veremos O sea Si Y no ¿Vale? Porque en principio Lo que es la oscuridad Es una fuerza paracausal Luego están Supongo que los sirvientes Luego Adán dice Hola cual Mi pregunta es Ya que todos sabemos Que la desconocida Es una viajera del tiempo Lo que me pregunto Es si todo lo que hemos Hecho Ha afectado al futuro De la desconocida O ella Viene de otra línea temporal A ver Creo que ha saltado En distintas líneas temporales No solo en la nuestra ¿Vale? Y si Como te estaba diciendo antes Creo que la desconocida Sabe que somos capaces De cambiar ese futuro Ese destino Y que si Eventualmente Lo estamos haciendo De hecho ya lo hemos hecho ¿Vale? Hemos hecho que regrese San 14 Hemos hecho cosas Para cambiar Alterar el tiempo Y dimensiones Y de todo Si te paras a pensar En los detalles del destino Y lo que estamos haciendo Con nuestra vida Luego Antonio dice ¿Crees que alguna vez Perderemos una batalla? Joderla Hay veces que guay Peada incursiones Tío Y observaremos Como somos asesinados Por un enemigo Muy poderoso A ver ey Está la guerra roja En la que estábamos Hechos polvos ¿Sabes? O sea si Te quieres decir Un último final Y ey Hemos estado Sin espectro Bro Hemos estado Sin espectro Hasta que Volvió el viajero Y la luz del viajero Y todo eso A menos por un tiempo Y si claro Podemos quedar Sin espectro Literalmente Es decir Como para siempre ¿Sabes? Es decir Hay muchos espectros Que han sido asesinados Si Eso es la respuesta En fin Guardianes Espero que os haya gustado Tanto como a mi Como os digo Me encanta hacer estos videos Creo que son muy buenos Para recordar Depende de que cosas Quizás no sepan Algunos nuevos jugadores También incluso nosotros Los veteranos Aprendemos bastante A menos por ejemplo Lo de Shiro 4 No había percatado yo De ese pequeño detalle Y otra serie de cosillas Así que creo que estos videos Están geniales Seguid haciéndome llegar Las preguntas Aunque Dicho eso Os lo pregunto como una vez Cada viernes Lo de las preguntas ¿Vale? Así que no me estéis preguntando Todos los días Porque no voy a poder responder todas Pero los viernes Os preguntaré en Twitter Para seguir haciendo estos videos Así que espero que os haya gustado Este Hoy Preparados para el próximo Porque esta semana Aún quedan otra serie de preguntas Que iba a responder Que ya he respondido Y básicamente dará Para al menos un video más Así que esperados a ese Bendiciones Decidle a vuestra Más de que la queréis Suscribíos si no lo estáis Campanita Y nos vemos En el próximo video Adiós